6 de la mañana, 37 minutos. Saludamos a esta hora a la doctora Ana María Vesga, la presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral ASEMI. Doctora Vesga, muy buenos días. Muy bien, buenos días para usted y toda la mesa. Usted ha pronunciado una frase que tal vez resume lo que está viviendo el país hoy, y es que estamos enfrente de uno de los peores desastres, de los más grandes debacles del sistema de salud en Colombia. ¿De qué tamaño es el daño que se le ha hecho al sistema de salud que ha permanecido durante los últimos cerca de 30 años? ¿Cómo podría resumir usted, doctora Vesga, lo que ocurre hoy en el país y lo que nos espera va a pasar de aquí en adelante? Pues es innegable, William, que el gobierno anunció muy pronto cuando inició una reforma a la salud que concentró a todos los actores alrededor de un debate muy difícil, que polarizó, generó enorme desconfianza en el sistema, y al mismo tiempo en los usuarios que quieren a sus EPS, que quieren a su sistema, que protegen, y han visto lo que ha sido la evolución de un sistema de salud que arrancó, recuerden ustedes, hace más de 30 años, con un acceso muy reducido a la población, con baja calidad, y que hoy le entrega salud al más, cerca del 98% de la población con calidad y oportunidad, pues hoy está afrontado a la realidad de que 7 de cada 10 colombianos vuelven a estar bajo el control del Estado y dependiendo del Estado para la prestación de sus servicios de salud. Yo creo que la zozobra, la incertidumbre, la falta de decisiones sobre el correcto financiamiento del sistema, pues nos han llevado a donde estamos hoy. Nosotros hemos reconocido que el sistema no es perfecto, que el sistema es un sistema que requiere ajustes, y en eso hemos coincidido con los diagnósticos, pero también hemos dicho que esa incertidumbre, que esa falta de decisiones, ha llevado y ha profundizado a que el sistema afronte hoy esa crisis que esperamos no sea irreversible, pero que hoy, le repito, tiene a 7 cada 10 colombianos dependiendo del Estado para su salud. Doctora Ana María, buenos días, la saluda Juan Lozano. Bueno, los amigos del gobierno dicen que es culpa de la herencia que recibieron. Los opositores del gobierno dicen que es culpa de la negligencia del gobierno. ¿Cuánto es herencia y cuánto es culpa del gobierno? ¿Y qué se puede hacer ahora para proteger a los usuarios de Sura? Sí, Juan, buenos días. Mire, evidentemente el gobierno recibe el sistema de salud post-pandemia, un sistema que afrontó pues tal vez el mayor estrés que había vivido nunca, y venía desde luego el producto de eso y de otras causales. Nos estamos envejeciendo, tenemos más enfermos, tenemos un sistema de salud que parte de la base, y usted lo entiende bien, de que se garantiza todo, un plan de beneficios ilimitado, en donde incluso lo que no está expresamente incluido se concede por la vía judicial y la acción de tutela. Pero unos ingresos y una asignación de unidad de pago por capitación que no crece al mismo ritmo. Entonces hay siempre de manera natural un desbalance que el sistema no ha podido corregir, y a eso se le suma, pues como le digo, toda esta situación de pandemia. Esa es la situación en la que el gobierno recibe el sistema que no es distinto a lo que vivíamos años anteriores. Lo que sucede es que si a esa realidad natural usted le agrega la incertidumbre, como lo acabo de decir, y le agrega la falta de decisión sobre medidas que hay que tomar, ajustar correctamente la UPC, pagar los presupuestos máximos, que son los dineros que reciben las EPS, pues usted empieza a generar también un desbalance financiero que ha sido inédito para las EPS. En estos últimos años el nivel de pérdida de las EPS suma, y se lo digo, para el primer trimestre del 2024 ya estamos en 7 billones de pesos de pérdidas acumuladas las EPS. Entonces yo sí creo que no es un tema de echar culpas, es un tema de entender que el sistema es complejo, que el sistema trae dificultades, que la solución no es borrón y cuenta nueva, mire lo que ha pasado con el magisterio, es una buena prueba de que así no funciona, pero hay que tomar decisiones. Ahora, los usuarios, estar en el medio de una discusión política, porque la realidad es que se politizó el destino de la salud y lo estamos viendo. Entonces lo que uno sí espera es que llegamos, yo lo dije ayer, a un punto de crisis máximo. Creo que hoy tenemos 7 EPS intervenidas, 12 EPS anunciando el retiro, las más grandes. ¿Qué nos queda? Las que quedan no tienen la capacidad de recibir a sus usuarios, o porque están intervenidas o porque su tamaño no lo permite. Entonces, pues hay que hacer, yo sí creo que ojalá el gobierno convoque a esa conversación grande y tome sobre todo las medidas alrededor del financiamiento del sistema. Doctora Vesga, luego de toda esta discusión que ha sido prácticamente la discusión más importante en el país durante año y medio, tenemos un poco las cifras claras. Por ejemplo, en la unidad de pago por capitación, ustedes dicen que el aumento del último año debió haber sido del 16 al 18 por ciento. El gobierno la subió solamente la cifra de la inflación, 12.6 por ciento. Ustedes dicen que tampoco hubo un pago adecuado en los tiempos necesarios de los presupuestos máximos. Y el gobierno pues tiene los argumentos de que simplemente no está de acuerdo con que esos dineros públicos los maneje en la intermediación las EPS. Pero si es una debacle, si es una crisis, si están destruyendo con el mayor avance social del Estado colombiano, como usted lo ha dicho, ¿por qué firmaron entonces el proyecto de reforma a la salud que va a presentar el gobierno luego de julio? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo tengo que hacerle dos claridades. Nosotros como EPS asistimos a la reunión, a las reuniones con el gobierno para puntualmente hablar sobre la transformación de las gestoras, de las EPS en gestoras. ¿Por qué? Porque usted bien lo ha dicho y es muy claro que el gobierno ha sido explícito desde el día uno en que él no está interesado en que los recursos de la salud sean administrados por las EPS. En ese sentido, lo que hacen hoy las EPS no es una posibilidad. Mantenerse como lo hacemos hoy, asumiendo riesgo financiero y asumiendo el riesgo en salud, no es una posibilidad. Entonces, sí, revisamos las condiciones para la transformación de gestoras para proteger lo que hacen las EPS frente a los usuarios. Es decir, la gestión del riesgo en salud. Eso no quiere decir haber firmado con el gobierno una reforma. Ni eso quiere decir haber estado de acuerdo con la totalidad de la reforma. Así se lo hicimos saber al gobierno. Entre otras razones, porque esa reforma del gobierno tiene una gran pregunta sin resolver. ¿Quién va a asumir el riesgo financiero en el sistema? ¿Hay UPC? ¿Cómo se va a financiar el sistema? Esos fueron tres temas para nosotros, medulares, esenciales, que no están resueltos y que se lo expresamos hacia el gobierno. Pero definitivamente, si no permanecemos, es permanecer como gestoras o desaparecer. Y las EPS han sido claras en que ellas quieren mantener a su población, mantener a sus afiliados y seguir haciendo gestión de riesgo en salud. Pero en este escenario yo le digo ya, esa conversación quedó atrás, porque eso solo es posible en el marco de una reforma a la salud. Hoy no hay reforma a la vista. Y hoy estamos, como en el día uno, sin una decisión sobre nuestra permanencia en el sistema y sin los asuntos financieros resueltos. Por eso es la situación límite. Claro, doctora Vesga, uno lo que observa aquí es que pareciera que el gobierno simplemente participa como espectador de una crisis que, claro, se venía gestando de años atrás, que como bien lo dice usted aquí, hay responsabilidades de administraciones anteriores y aquí simplemente estamos viendo el estallido de algo que se preveía podía ocurrir. Pero vemos al gobierno simplemente en la baranda, observando, mirando el desastre. ¿Pudo haber hecho algo, una medida? ¿Pudo haber tomado alguna decisión el presidente Gustavo Petro para salvar a la EPS Sura? Sin duda, desde el año, desde junio, recuerden ustedes que cuando EPS Sura, Compensar, Sanitas, le envían esta carta al gobierno, le dicen, estamos en una situación financiera insostenible. Para ese momento, la siniestralidad, que es lo que nosotros medimos contra el ingreso que recibimos y lo que gastamos en salud, ya superaba el 100%. Y en ese momento se presentan y se hace un ejercicio que no es solamente por las EPS, es que estaba acompañado por las universidades, por diferentes, por ANIF. Es decir, hemos llevado suficiente ilustración y contenido para mostrar que hay un deterioro progresivo en el sistema, que hay un, por falta de UPC, por falta de cálculo correcto de la UPC, para junio del año pasado había un déficit de 10 billones de pesos, ese déficit ha venido creciendo. Entonces, usted me pregunta, ¿una medida? ¿Haber ajustado correctamente la UPC? ¿Una medida? ¿Haber pagado oportunamente los presupuestos máximos? Tenemos atrasos de casi dos años en 2, 3 billones de pesos para las EPS. Claro, doctora Vesga, pues nadie más que a Semi conoce la salud de las EPS. Y la preocupación en este momento de muchos colombianos es, ¿quién sigue? ¿Qué otra EPS está en una situación similar y podría llegar a decirle al gobierno, mire, no podemos más, manéjelo usted, se la devolvemos? Que es un poco lo que ha pasado con Sura, lo que pasó también con Compensar. ¿Están otras intervenidas? ¿Usted sí siente que hay más EPS en esa situación y que tenemos que esperar más EPS tomando esta decisión? Pues mire, desde luego la decisión de retiro es una decisión autónoma propia de cada EPS y yo no le puedo hablar por cada una, lo que sí le puedo decir y como se los dije hace un minuto, se lo expresamos al ministro en una comunicación que le enviamos el jueves pasado. De esta manera, el retiro voluntario aparece como la única opción posible para las EPS en esta circunstancia. Señora Vesga, ¿desapareció el gremio? Porque ya todas las EPS han sido intervenidas o van a ser intervenidas por el gobierno o entregaron su función al gobierno. ¿Qué va a pasar con el gremio y por qué no se reaccionó antes a esta situación? Pues ojalá no, Fernando. Y claramente seguimos trabajando con las intervenidas, incluso somos 11 EPS, tenemos, sí, como usted lo dice, cuatro intervenidas y no sabemos si serán más. Naturalmente, pues el ADN original de ASEMI puede volver sobre los seguros privados, que también hacen parte de su portafolio y de la agenda que manejamos para ellas, pero no, ¿por qué no se reaccionó? Claro, se viene reaccionando de todas las maneras posibles, oponiéndonos a los cambios, oponiéndonos razonablemente a los cambios que se pretendían establecer, acercándonos al diálogo. Hemos intentado todas las maneras posibles. La realidad es que yo creo que ustedes lo dijeron al principio, el gobierno pues fue muy claro desde el inicio. Aquí había que causar una crisis explícita y lo lograron. Y como dijo ayer el alcalde Gutiérrez, creo que fue, este sistema de salud resistió una pandemia, pero parece que no estamos resistiendo los dos años de gobierno. No estamos resistiendo los dos años de gobierno. Quedan todavía dos años. Es Ana María Vesga, presidente de ASEMI. La noticia del día en Colombia, la salida del sistema de salud de la EPS Sura. Una más que se suma al chuchuchú del presidente Petro. Doctora Vesga, muchas gracias. Una feliz mañana. Gracias, William. Buenos días para ustedes.